Rodrigo Maringer, mi candidato a CORE. El candidato a consejero regional por la Araucanía, Rodrigo Maringer, grabó varios audios donde señala que existiría un financiamiento vinculado a delitos en la primera campaña del alcalde Roberto Neira, quien se postula a la reelección por Temuco. Esos son algunos de los antecedentes que el diputado Mauricio Ojeda entregó a la Fiscalía hace 15 meses, antes que fuera desaforado por estar implicado en el fraude al fisco en el caso Fundaciones. El fiscal regional, Roberto Garrido, confirmó que el candidato, Roberto Neira, tiene la calidad de imputado en una investigación por lavado de activos. ¿Está en calidad de imputado el actual candidato por Temuco? Bueno, él fue denunciado, directamente denunciado, como una persona que habría participado en hechos ilícitos. Cualquier persona que es denunciada tiene por ese solo hecho la calidad de imputado. Los diputados de Renovación Nacional, Miguel Becker y Miguel Mellado, que habían solicitado que la Fiscalía entregara antecedentes del caso, indicaron que el Ministerio Público debe investigar todas las aristas, una de estas, la reunión de Neira, con el líder y vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Ha dejado en claro, el señor Neira está imputado por una investigación que está llevando adelante la Fiscalía. Y por otro lado, el señor Roberto Garrido debe solicitar la información que tiene la Policía de Investigaciones por esta reunión clandestina del señor Neira con Yaitul. El informe de inteligencia que dice de que el terrorista de la CAM, Héctor Yaitul, se reunió con el alcalde Roberto Medina en su casa por tres horas y media. El fiscal debe pedir ese informe de inteligencia para adosarlo a la causa. En la investigación han declarado varias personas y la Fiscalía confirmó que tiene en su poder y ha periciado el celular de Rodrigo Maringer. Han realizado varias diligencias en el sentido de poder acceder a información contenida en teléfonos celulares o también en otro sistema de registro de información. ¿El teléfono del señor Maringer está en poder de la Fiscalía? Efectivamente, es un antecedente que está en poder del Ministerio Público. Nosotros tenemos toda la trazabilidad de la evidencia que se ha recopilado a través, obviamente, de las cadenas de custodia respectivas y de los peritajes a que son sometidos. Sobre la investigación, no se entregarán más antecedentes, indicó el fiscal regional, porque existen restricciones legales por tratarse de una indagatoria por lavado de activos.